si estás buscando un gestor de archivos para tu dispositivo android que sea sencillo minimalista y tenga muchas opciones para poder utilizar hoy te recomiendo bastante este gestor de archivos que te dejo en descripción de este vídeo es completamente gratis no tiene nada de publicidad y por supuesto está bastante completo ahora si comencemos como podemos observar la interfaz de esta aplicación es blanca con unos colores muy sencillos ya que esta aplicación es minimalista y conservadora nos va a permitir poder clasificar el contenido de acuerdo a lo que nosotros deseamos ya sea la música imágenes vídeos etcétera y poder así decir clasificar el contenido por favorito y bueno además nos da la opción de poder acceder a la memoria interna y memoria externa en caso de que tengas alguna instalada o por decir insertada en este caso yo no tengo ninguna memoria externa instalada o no por si insertada y únicamente tengo la memoria interna del dispositivo pero bueno quiero que ven todos ustedes que aquí me parece el contenido sin ningún tipo de problema e incluso me clasifica todas las aplicaciones que va a encontrar en el dispositivo ya sea que se encuentren en la memoria interna o externa por supuesto vas a poder visualizarla sin ningún tipo de problema además de mencionar que si tienes el apk de alguna aplicación la vas a poder enviar mediante bluetooth o cualquier otra de las opciones comunes para poder compartir el contenido y bueno a mí me gustó bastante esta aplicación porque en verdad es muy sencilla y si la quieres instalar algún amigo alguna persona algún familiar que no entienda mucho de este tipo de gestores de archivos pues créeme que este es muy bueno y muy sencillo para que lo puedan utilizar podemos crear carpetas hacer búsquedas e inclusive poder hacer búsquedas por filtros en verdad que la prisión está bastante buena y te la recomiendo en este vídeo y bueno ahora vamos a lo más importante de esta aplicación es que esta aplicación es completamente gratis no tienes que pagar nada no te tienes que registrar y por supuesto funciona en cualquier dispositivo android sin ningún tipo de problema lo utilizamos en versión de android 6.0, 5.0, 9.0 y 10.0 y funcionó de maravilla así que créeme que esta aplicación está muy buena muy completa y no tienes nada de publicidad no tienes que pagar nada ni registrarte por lo cual esta aplicación está bastante completa y te la recomiendo en este vídeo y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo suscríbete y dale un like comenta en la parte que hago que te pareció este vídeo y sin más que ser amigos nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos y y Gracias por ver el video.